Y la selección nacional debutará este martes por primera vez jugando un partido en Oceanía y el técnico Javier Luis Pinto promete que será partido entretenido porque Costa Rica será ofensivo para contrarrestar el pelotazo de los australianos. Siempre la intención de nosotros es imponer nuestro estilo, nuestra forma de atacar, ser muy seguro en defensa, ser agresivo, no jugar tan atrás. Es un equipo que hay que jugar adelante porque ellos utilizan mucho el juego aéreo y bueno, ojalá que nos dé así. El estratega confía en su línea de cinco defensores para enfrentar a la selección de Australia, siendo Brian Oviedo y Christian Gamboa sus principales armas en la transición de defensa-ataque. Jorge Luis Pinto no descarta mover su esquema durante el juego y afirma que intentará probar a la mayor cantidad de convocados posible. Vamos a mirarla, hay que probarla de visitantes, las pros y los contras, a ver qué sucede. No la hemos puesto en partidos como este y vamos a mirarla, pero también estamos dispuestos a variar en cualquier momento. Igual vamos a mirarla, buscamos que hagan fútbol todos. La Tricolor se dedicó este lunes a analizar partidos del conjunto australiano.